El título de la presentación, Hot Potato, o quizás traducido al castellano, algo así como patata caliente, resume de forma quizás simpática o graciosa, pero muy claramente cuál puede ser el objetivo o la forma en que se desarrolla el proceso docente educativo en un aula. El profesor, como máximo responsable de la comunidad de aprendizaje, presenta un contenido y a continuación, sin llegar a presentarlo del todo, sin llegar a definirlo del todo, pues le pasa ese conocimiento, esa patata caliente, al alumnado para que continúe cocinándolo, es decir, continúe desarrollándolo hasta cerrar, vamos a ir así, todo el círculo formativo. La idea de Hot Potato es presentar una herramienta, una herramienta que se ejecuta a través de la red, es decir, es un recurso educativo al que tenemos acceso a través de internet de manera gratuita, de manera inmediata, donde el alumno no necesita ni el profesor instalar ninguna aplicación, en un principio, simplemente se trata de acceder a una determinada página web y desde ahí empezar a utilizar los recursos educativos. Digo que en un principio no suele costar y que no hay que instalar nada, porque en este tipo de forma de trabajo actual, ya muy típica de la enseñanza del siglo XXI, debemos buscar o debemos ofrecer a nuestros alumnos herramientas que sean de uso gratuito por la comunidad universitaria o si tuviese un coste, que ese coste sería porque deseamos o utilizamos quizás versiones avanzadas o servicios avanzados, pero que para poder quizás analizar un determinado contenido, sin esos recursos avanzados se puede hacer y su utilización sea gratuita en ese caso. Esa es un poco la perspectiva o la idea de muchas aplicaciones ofrecidas por diferentes instituciones, universidades o empresas donde hay una usabilidad gratuita y tal, quizás limitada en el tiempo o quizás propia, la gratuidad para asociaciones sin ánimo de lucro o escuelas o centros formativos y después quizás para otro tipo de institución pues entonces con un costo. Por eso es muy importante que los profesores siempre ofrezcamos a nuestros alumnos herramientas que puedan ser de usabilidad inmediata, quizás a través del propio navegador sin tener que instalar nada y sin tener que pagar nada. Bueno, he entrado al sitio de Hot Potatoes, fijaros que aquí debajo si tradujésemos esto al castellano sería algo así como una compañía o un software que es algo así como medio hecho, es decir, bueno medio hecho o medio horneado significa yo le paso al alumno, a la comunidad de aprendizaje, parte del conocimiento y él ya se encarga de concluir. De esta manera ¿qué es lo que se quiere? Pues de esta manera lo que se quiere es que el alumno sea una parte activa en ese proceso de aprendizaje, sea el protagonista de su aprendizaje. Quizás en la enseñanza tradicional que vamos dejando cada día un poquito más atrás donde en cierta manera el profesor es el que expone los contenidos y el alumno es el que los recibe, bueno pues estamos pasando a un modelo, esa es la idea, donde realmente el profesor es un tutor, es un acompañante de ese proceso de aprendizaje y el alumno realmente pues juega un papel mucho más activo en el mismo. Bueno pues básicamente les recomiendo que visiten el website, la página web, tienen una determinada, una determinada, una especie de página de inicio donde explican de forma muy resumida en qué consiste Hot Potatoes. Si queremos descargarlo e instalarlo para nuestras versiones, nuestras máquinas, etcétera, también puede trabajar en Windows, bueno en definitiva toda la información relacionada con la aplicación, algunos términos son más técnicos, otros quizás son más divulgativos, bien y también en cierta manera y lo recomiendo aquí en estas pestañas encontrar la información también relacionada con por ejemplo cómo se usa la herramienta, cómo se usa la herramienta o cómo se ha utilizado en otras comunidades de aprendizaje, etcétera, actualizaciones, preguntas más frecuentes que suelen hacer los usuarios de la misma, etcétera. Bueno, les invito a que revisen la página web y las diferentes pestañas y en estos momentos lo que me voy a centrar es en esta que justamente son unos tutoriales de usabilidad de la herramienta. Hot Potatoes, bueno pues dicho de manera muy rápida, tiene diferentes herramientas o es una herramienta que engloba diferentes subherramientas, voy a presentarle aquí por ejemplo ejercicios, ejemplos típicos creados con Hot Potato versión 6, que es la actual, para que más o menos puedan hacerse una idea de la potencialidad que puede tener la misma. Por ejemplo voy a llenar, aquí se puede llenar por ejemplo, no sé, unos determinados espacios vacíos en una oración, voy a seleccionar este, debo decir que este tipo de aplicación normalmente está en inglés, que puede ser evidentemente una determinada barrera de entrada o quizás una dificultad añadida para los alumnos, pero si le damos un poco la vuelta a ese aspecto podemos convertirlo en una competencia, una habilidad más a desarrollar en este proceso docente educativo que sería el conocimiento lo mejor posible de una lengua que podría ser en este caso, caso por ejemplo de los que hablamos castellano como lengua materna, pues una habilidad o una competencia más a desarrollar por parte del alumnado y de la comunidad de aprendizaje en general. Bueno por ejemplo en este caso deberíamos ir leyendo la oración escribiendo las respuestas, en caso de que la respuesta ya la hayamos puesto por ejemplo, yo voy a poner aquí algo a ver si es cierto, por ejemplo, en caso de que tenga algún tipo de duda pues podría preguntar si este ejercicio es correcto o no, esto que he puesto yo, que lo chequee para que me diga si está bien o no, e incluso una sugerencia, es decir, fijaros que en cierta manera en este proceso de aprendizaje tengo diferentes opciones que me pueden ir ayudando en la adquisición del conocimiento, incluso el profesor podría parametrizar cuando hace este tipo de examen, por ejemplo, en este caso rellenar en una determinada casilla, pues yo podría sugerirle al alumno, recomendar al alumno y podría tener en cuenta esas recomendaciones quizás por ejemplo para ir decrementando la nota máxima que puede obtener si quiero hacer una evaluación, por ejemplo quiero hacer una evaluación continua y quiero saber el alumno qué resultados ha obtenido, pues podría decir, suponer que la nota máxima sea 10, cada vez que hace una sugerencia pues entonces lo penalizo o no, de esa manera pues le introducimos cierta dinámica al proceso evaluativo, incluso sobre todo y quizás lo más interesante es que el alumno sea consciente de cuánto dominio tiene sobre la materia que está utilizando. Por ejemplo, este es otro tipo de ejercicio donde podremos ir perfectamente desplegando unas determinadas ventanas, fijaros que es muy, vamos a decir así, muy diferente la forma de realizar el ejercicio, por ejemplo en este caso lo he hecho un poco de manera rápida, pues aquí tengo un 20% de puntuación, vamos a decir así, sobre la nota final, etc. Simplemente lo que estoy haciendo con esta presentación es presentar los diferentes tipos de ejercicios que lo que intentan es transmitir entre comillas cierto juego a ese proceso de aprendizaje que haga la situación más relajada a la vez que se aprende, es decir, no se pierde seriedad para nada en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, podemos perfectamente ir haciendo una determinada oración en el punto y después por ejemplo pues verificar si está bien, si está mal, etc. Es realmente muy, muy interesante. Y algo que me gustaría señalar antes de terminar, fijaros que lo que estoy haciendo es navegando de un ejemplo a otro creado con la herramienta, esto por ejemplo es muy típico, esto es muy típico para el caso por ejemplo de la enseñanza de idiomas, a ver, aquí tomato, por ejemplo, a ver si tomato, pie, a ver si lo estoy haciendo bien, bif, 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 haro, igual hay que estudiar un poquito más, letici y bif. Por ejemplo, fijaros que es muy interesante antes de hacer un check-in, bueno, estoy haciendo evidentemente una presentación, no demostrando que pueda dominar el lenguaje, el vocabulario relacionado en este caso con la alimentación en inglés, quizás una cosa muy importante y hace que este tipo de herramienta al que se tiene acceso a través de la red, de manera muy inmediata, rápida, es su vinculación, si lo hubiera, con el uso de las pizarras digitales interactivas. Si quien visiona el vídeo utiliza este recurso en las clases, podrá ver la potencialidad tan grande que este tipo de recurso educativo presenta cuando se combina su uso, además, con un medio que facilita la interactividad en la clase. Pues, básicamente a modo de resumen, la idea es proponerle un recurso educativo como Hot Potato, donde la filosofía de trabajo es el profesor presenta parte del contenido y éste sigue siendo desarrollado o sigue siendo ampliado por parte de la comunidad de aprendizaje y el profesor que acompaña en ese proceso de adquisición de conocimiento.